Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo ves Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo te va No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Mira que bonito maestro Como de que no, como de que no ¡Vamos Rosy! ¡Gracias!